Muy bien, y ahora vamos a escuchar las palabras del candidato a primer concejal de Walter Pino Tejada. Walter, buenas noches. La gente te escucha, Walter. Hola, buenas noches, queridos compañeros. Gracias. Gracias por estar presente, gracias por haberse movilizado por sus propios medios para venir a compartir esta noche tan especial con nosotros. Agradecerle la visita de nuestro candidato a diputado a Emilio Escudero, gracias a Emilio por estar. Evidentemente, gracias a nuestro Intendente de San Martín, querido amigo Cristian Andino, por estar acá hoy, directamente como militante, militante peronista, militante nuestro. Así que la verdad, orgulloso de tenerte aquí en Causete otra vez. Gracias, Juancito, a todo el equipo de concejales, a todos los candidatos de concejales, muchas gracias por acompañarnos. A la militancia, a los jóvenes, a nuestros queridos jóvenes que también nos vienen acompañando día a día en esta ardua labor. Sin duda alguna que es una noche muy especial, es un día muy especial y atípico para nosotros, los peronistas, después de la noticia que hemos recibido de la provincia de San Juan. Perdón, de Buenos Aires. No voy a hacer mucho hincapié en esto, porque la verdad, hay mucha tela para cortar el tema. Simplemente agradecerles a todos infinitamente por estar, por saber y entender que este es el proyecto más humilde y el más, se puede llegar a decir, el más fácil de realizar, el proyecto que lidera nuestro querido Juancito Elizondo. Sin duda alguna que este es el gran proyecto que nosotros todos los cauceteros queremos y que todos los peronistas queremos. Como peronistas militantes, me siento honestamente orgulloso de encabezar esta lista de concejales que día a día vienen trabajando y trabajando con toda la militancia para poder tener el caucete que tanto anhelamos y que tanto queremos. Simplemente me queda decirle a toda la militancia, a todos los compañeros, a todos los presentes, los que no pudieron venir, porque tenemos gente que no ha podido venir de los lugares lejanos, de Maralles, de Bermejo, de la difunta Correa, que no han podido venir en su mayoría como sabíamos que querían estar. A todos ellos agradecerles infinitamente y decirles que este próximo 14 de mayo, salga el sol por donde salga, nos busquen por donde nos busquen, vamos a ganar y vamos a mantener el triunfo en Caucete. Juan Elizondo es el próximo intendente de Caucete, lo va a hacer por cuatro años más. Muchas gracias. Muy bien, la palabra de Walter, el Pino Tejada, señores. Vamos a escuchar a continuación la palabra de nuestro compañero y candidato a diputado, fuerte el aplauso para Emilio Escudero. Bienvenido, Emilio. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches a todos los vecinos que se han hecho presentes, a los compañeros, a los militantes. Para ustedes quiero pedir un fuerte aplauso que están acá, que hacen que la política sea la participación, la convicción, y en especial, quiero que le demos un fuerte aplauso a Cristian. Y en él al gobernador Sergio Uñac. Que si no fuese por él, no estaríamos acá, no estaríamos integrando a un sublema. Es gracias a ellos que ponen todo el tiempo y todos los días la cara por cada uno de los cauceteros y por cada uno de los sanjuaninos. Yo voy a ser breve. Es un día triste para la militancia, para la política. Es un día de censura lamentable para el pueblo, para todos ustedes. Yo los veo acá y con la convicción de acompañar una idea, un proyecto que le conduce Juan Elizondo, un hombre de gestión, de experiencia, para que pida un fuerte aplauso y en él a todos los candidatos a concejales. Por eso tenemos que entender que este 14 tenemos que ir a votar, que no dejarnos censurar. Y acompañar lo que ha venido haciendo y realizando Cristian en su departamento, que es un modelo de gestión, un modelo que ha permitido no solo poner al departamento San Martín en lo más alto, sino que también él ha podido gestionar en otros organismos y mostrarnos el camino y ser una guía. Lo mismo ha hecho el gobernador a nivel provincial, con cada uno de los departamentos y con la provincia que la ha logrado sostener de forma ordenada y posicionándola de manera impecable a nivel nacional. Tal vez sea eso lo que moleste, ¿no? Ese modelo de gestión que tanto Cristian como Sergio han llevado. Por eso hay que ir con convicción este 14, hay que votar, acompañar a Juan y acompañar la fórmula de Vamos San Juan, vamos a ganar, vamos a triunfar y el peronismo va a volver a semplicar a la provincia que está en el departamento. Para ustedes un fuerte aplauso y que Dios los bendiga. Gracias compañero, gracias Emilio. Muchísimas gracias. Gracias por estar junto a nosotros, Emilio. La verdad que es así, usted lo decía. En esta linda noche, ¿no? Y hay muchas novedades, hay novedades. Bien, y ahora vamos a escuchar la palabra a continuación. Gracias a los chicos, a los medios que están acá presentes, gracias a ellos, que ellos se están llevando todo en vivo acá los chicos. Gracias a los medios. El aplauso para los medios que están acá presentes junto a nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias. En la casa de los peronistas, en la casa de los justicialistas, señoras y señores, el candidato de este próximo 14, el candidato de la gente, le vamos a meter el aplauso a Juan Ramón Elizondo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches para todos y para todas. Gracias, señoras y señores. Realmente, en un día especial, vamos a decir especial, como este, donde estamos cerrando esta campaña. Digo especial por todo lo que ha sucedido en el transcurso de estas últimas horas. Pero no le vamos a dar importancia a eso, le vamos a dar importancia a lo que va a pasar el 14 de mayo, compañeros. Sinceramente, quiero agradecerle al compañero Cristian Andino por estar acá presente. Un amigo, un amigo de todos nosotros, un amigo de los cauceteros. Gracias a nuestro diputado departamental, porque ya Emilio es el diputado de todos los cauceteros. Hoy día le podemos decir que es el diputado de todos los cauceteros. Gracias, Emilio. Gracias, Pino. Y en voz al resto de los compañeros que te acompañen en la lista de concejales de este proyecto político que tengo el honor de conducir. Sinceramente, compañeros, decidimos, hoy iba a estar nuestro querido gobernador, candidato a gobernador también, Sergio Mauricio Uñac. Por todo esto que ha acontecido, no nos ha podido acompañar. Pero tampoco nos abandonó, nos abandonó una buena persona, como es Cristian Andino. Gracias, Cristian, por estar. Decirle que nosotros no quisimos organizar un acto político. Decidimos hacer una reunión con el compañero Sergio Mauricio Uñac. Porque decidimos y venimos desde el principio de nuestra campaña hasta el último día que hemos cerrado, prácticamente hoy día, haciendo una campaña austera, haciendo una campaña verdaderamente como la tenemos que hacer los verdaderos peronistas, militando. Y gracias por estar, gracias por acompañarme, compañeros. Porque nosotros hemos preferido, hemos preferido realmente, en vez de gastar en movilización, preferimos ayudar a nuestros compañeros que están pasando malos momentos, malos momentos. Y ahí estamos nosotros, como siempre lo hemos hecho, o como siempre lo he hecho, ayudando al que menos tiene. Y no tengan duda que lo voy a seguir haciendo de la misma manera. Porque es mi convicción, porque es la convicción de todos quienes me acompañan. Porque este proyecto político es un proyecto político que va dirigido a los humildes, a los que menos tienen, porque somos peronistas, somos peronistas. Y esas cosas, esas cosas lo hacen quienes han leído a Eva Perón y a Juan Perón, quienes han sido los creadores del movimiento nacional, ese que hemos abrazado por muchos años y que hemos tenido la suerte de estar en ese partido. Y quiero decirle, quiero decirle por qué quiero volver a ser intendente de este departamento. Primero, porque quiero cambiarle la cara al departamento. Sinceramente, quiero cambiarle la cara. Basta de un montón de cosas. Porque queremos tener un buen hospital. Porque queremos tener deporte. Porque queremos estar al lado de los jóvenes. Porque queremos educación. Porque queremos, fundamentalmente, generar puestos de trabajo que vayan dirigidos a los que menos tienen. ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta a los causeteros? Y nosotros venimos diciendo que hemos hecho una campaña autera. Hemos hecho una campaña autera y así es, compañeros. Porque nosotros no tenemos grandes pintadas. Porque lo poco o mucho que lo hemos hecho, lo hemos hecho de corazón. Porque nos ha faltado el carbón como en las viejas épocas. Nos faltó el carbón. Pero aquí estamos. Tenemos el corazón, compañeros. Y eso es lo que queremos brindárselo a ustedes y a muchos otros que nos acompañan. Y que nos están dando el apoyo. Y no tengan dudas. No tengan dudas. No tengan dudas. Que por más que algunos nos quieran proscribir, el próximo 14 de mayo, le vamos a dar el triunfo en la junta. Le vamos a dar el triunfo. Porque vamos a presentar batalla. Porque ustedes me tienen que acompañar. Porque ustedes me tienen que dar la oportunidad. Porque ustedes realmente son los que han sufrido o son los verdaderos causeteros. Y muchos otros más que están faltando acá. Por todo eso, por todo eso, les vengo a pedir que nos acompañen. Que es un proyecto realizable. Que no venimos a plantear obras faraónicas. Que venimos a acompañar a los humildes. Porque esos son los que realmente necesitan. Necesitan de sus funcionarios públicos. Necesitan que sean atendidos. Que sean contenidos. Pero fundamentalmente, que sean escuchados. Que sean escuchados. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros para prestarles el oído. Sinceramente, sinceramente, yo quiero decirle a todos ustedes que este domingo va a ser una verdadera fiesta de la democracia. Y le vamos a demostrar a esos señores de otro poder del Estado que aquí está el pueblo. Que aquí está el pueblo dispuesto. Está dispuesto realmente a que haya una elección y se pronuncien para elegir a sus auténticos representantes. A partir de hoy y vamos a dar batalla mañana, miércoles, jueves y por qué no el viernes y sábado y el domingo más que nunca en la urna. No tenemos que perder un solo minuto. No tenemos que perder un solo minuto, compañero. Tenemos que trabajar más que nunca. Son pocos días. El esfuerzo realmente hace falta que lo pongamos todos. Tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Porque tenemos que ganar, compañero. Tenemos que ganar. Por eso hoy les vuelvo a pedir una vez más que transmitan el discurso y el proyecto nuestro a los conocidos, a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a los peronistas porque nosotros somos peronistas. ¿O quién nos va a decir que no lo somos? Si nosotros verdaderamente este proyecto está nutrido de una lista verdadera venta peronista. Y desde la primera reunión hasta la última hemos cantado la marcha. Esa marcha que nos creó el general y que con orgullo la tenemos que tener siempre en el corazón. Por eso hoy me dirijo a ustedes y a los causeteros denos la oportunidad porque tenemos un proyecto realizable porque no venimos con obras faraónicas. porque venimos dispuestos a ayudar a los que menos tienen. Porque los humildes son para nosotros nuestra debilidad. Pero también les debo decir que quiero agradecerle a todos ustedes, a los medios de comunicación que acá están presentes, a mi equipo de consejales, al equipo de la campaña que me está acompañando, a los verdaderos militantes que hoy día han seguido en las calles poniendo los votos en cada uno de los vecinos del departamento. Ese aplauso se lo merecen ustedes, se lo merecen ustedes porque son los verdaderos, los verdaderos trabajadores de la construcción de este proyecto político que va a llegar al gobierno el 14 de mayo para el bien de todos los cauteteros. Muchas gracias compañeros, gracias compañero Andino, gracias compañero Escudero, gracias al equipo, gracias a ustedes y hasta el triunfo el próximo domingo. ¡Vamos compañeros! ¡Viva Perón! ¡Viva la compañera Evita! ¡Viva Sergio Uñac! ¡Viva Cristian Andino! ¡Y viva Juan Elizondo también! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Grande! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Compañeros y compañeras! ¡Sí señores! ¡Claro que sí! Este próximo 14 lo decía Juan allí ¡Vamos a ganar! ¡Claro que sí! ¡Lo preparamos! ¡Y vamos a escuchar ahora! En la voz y fundamentalmente la palabra y el saludo que trae hoy esta persona para nuestro departamento de Causete el aplauso para este gran amigo amigo de nuestra casa amigo de la casa de Juan Ramón Elizondo a él le gusta que le digan el máquina el máquina Cristian Andino ¡Fuertes aplausos! ¡Bienvenido Cristian! Muy buenas noches queridas compañeras queridos compañeros quiero agradecer especialmente a este gran dirigente a este gran militante y gran amigo como es Juan Elizondo por hacerme partícipe de esta fiesta peronista de esta militancia y de esta familia peronista un fuerte aplauso para él un hombre de convicciones un hombre que siempre está pensando en el que más necesita en vos Juan en vos Pino a todo a todo este gran equipo que te acompaña un fuerte aplauso también para este gran candidato a diputado Emilio gracias por acompañarnos la verdad que es un día triste es un día triste fíjense en ustedes en este año tan especial donde la Argentina festeja este 40 aniversario de democracia y que es la democracia que los ciudadanos que las ciudadanas gobiernan a través de sus representantes representantes que lo elegimos todos cuando vamos y ejercemos ese acto soberano que es emitir nuestro voto en el cuarto oscuro y ahí en ese cuarto oscuro en esa urna el voto nuestro de él de cualquiera de nosotros vale lo mismo que cualquier otro voto hasta el de más plata hasta el de más humilde vale lo mismo y eso es la democracia que todos tengamos la posibilidad de decidir que es lo que queremos para Causete que es lo que queremos para San Juan y cuando habría que honrarla defenderla y como se defiende y votando y mientras más votemos más fiesta de la democracia con militancia con política que es lo que me voy a ir haciendo fíjense en ustedes a tres días a cuatro días de una elección fíjense en ustedes que es raro y con todo el respeto del mundo porque si hay algo que aprendí de mis viejos es ser respetuoso con todo el respeto del mundo pero no nos parece extraño que a tres días a cuatro días de una elección cuando todas las encuestas todas las encuestas vaticinaban un triunfo contundente del peronismo en San Juan un triunfo contundente de Sergio Uñac cuatro personas dicen no se vota que casualidad que casualidad que casualidad que casualidad es un día muy triste y que casualidad que siempre estas situaciones les pasa a los peronistas fíjense en ustedes y acá lo podemos hablar en confianza porque estamos entre compañeras y compañeros por eso cuando nos enterábamos de esta noticia hablaba con Sergio y por supuesto tristes porque antes que funcionarios antes que el gobernador que yo intendente que candidato somos ciudadanos que defendemos la democracia somos argentinos que defendemos la democracia como lo debemos defender todos decíamos obviamente él tiene que definir la estrategia y cuáles van a ser los pasos a seguir entonces me decía mira Cristian me he quedado comprometido de estar en Causete con las compañeras con los compañeros con las vecinas y con los vecinos de Causete acompañando a Juan Elizondo ¿por qué no tratás de ir? y qué dije yo miren y se los digo a ustedes lo mismo que le dije al gobernador antes que intendente antes que candidato a algo soy un militante y qué hacemos los militantes venimos a militar y militar es lo que están haciendo ustedes lo que vengo a hacer hoy o acá a decirle apoyar a este gran candidato que tiene Causete y que es Juan Ramón Elizondo y apoyar a este gran candidato a diputado que es Emilio Escudero y este gran equipo y no tengamos dudas hay que reventar las urnas con votos de vamos a San Juan esa es la mejor respuesta que le podemos dar a estos unitarios que no nos dejan competir y un fuerte aplauso desde acá y mucha fuerza a Sergio Uñac y hay que militar más que nunca como les decía para que este próximo domingo 14 de mayo en Causete y en cada uno de los departamentos exploten las urnas con el voto de vamos San Juan y que en Causete exploten las urnas con el voto de Juan Ramón Elizondo y Emilio Escudero y hoy más que nunca lo dije cuando me invitó Juan y se los dije a todos y fíjense como si hubiera visto el futuro los cargos van y vienen yo les decía hoy me toca ser orgulloso intendente de San Martín y voy a dejarlo de ser el 10 de diciembre les decía también me tocaba ser orgulloso candidato a vicegobernador acompañando a este gran gobernador que tiene la provincia de San Juan que es Sergio Uñac pero si era electo y en algún momento asumía también iba a dejar de serlo lo que nunca quería dejar de ser es esa persona con los valores que me inculcó mi papá y mi mamá por eso hoy más que nunca hoy que no sé si soy candidato a vicegobernador o no soy candidato porque así se decide en Buenos Aires hoy vengo acá como un vecino más como un sanjuanino más como un peronista más como el cristian como el máquina a decirles que por más que nos proscriban lo que no van a poder proscribir es esas ganas de trabajar junto a Juan junto a Emilio junto a este gran equipo junto a Sergio Uñac para que en Causete para que en San Juan se hagan realidad los sueños de los sanjuaninos los sueños de los cauceteros a militar mucho que el 14 de mayo vamos a disfrutar un gran triunfo una gran victoria una fiesta peronista de la mano de Juan Ramón Elizondo de Emilio y del Piro Tejada y acá vamos a estar trabajando junto a ustedes gracias gracias compañero muchísimas gracias gracias Cristian la verdad que es así entonces el próximo domingo vamos a ganar claro que sí vamos a ganar y como lo decía Juan esta es la casa de los peronistas